Y uno de sus compañeros en la presentación de Sábados Felices, que lo veíamos y lo seguimos viendo en las pantallas del canal Caracol, pero lo vimos en las pantallas los sábados y pudo compartir con la gorda Fabiola y todo ese equipo, es Carlos Calero y también está con nosotros hasta ahora. Carlos, gracias por conectarte con nosotros aquí en Blu Radio. Hola Camila, un saludo muy especial para todos y en la mesa. Nosotros aquí entendiendo lo que significaba la gorda Fabiola para ese equipo de Sábados Felices y usted que lo vivió ahí, ¿cuánto tiempo presentó usted Sábados Felices? Estuve, la verdad, estuve como unos cinco o seis especiales que hice, era una transición de presentadores, entonces me tocó a mí esa sorpresota de hacer parte del elenco por esos siete especiales y bueno, desde esa época, con todo el elenco, compartimos cosas maravillosas y siempre la gordita fue muy especial en el corazón de cada uno y fuera de cámaras era una persona extraordinaria también. ¿Usted qué pudo ser ahí como un observador de cómo era Sábados Felices y ese elenco? ¿Por qué era tan importante la gorda Fabiola para el resto del equipo? Pues como creo que todos lo han dicho, la gordita era la mamá, no solamente del humor en Colombia, sino la mamá de todo el elenco. Una institución la respetaban, la querían y creo que la gordita siempre supo entrarle al corazón de cada uno de los del elenco. Una familia muy grande, una familia donde donde a veces no están de acuerdo en muchas cosas, pero creo que ya era ese polo a tierra de de todo el equipo de Sábados Felices y por eso la respetaban y la querían mucho. Yo creo que ese ese don maternal de ella fue el que logró la armonía durante durante muchos años en ese grupo maravilloso de de humoristas en en Colombia. Carlos, yo creo que hoy Fabiola Posada quisiera ser recordada con sonrisas como la hemos estado recordando y las personas que lo conozco, que la conocimos siempre tenemos como algo gracioso, un recuerdo gracioso. Comparta con nosotros algún momento especial que siempre digamos con con el que usted la quisiera recordar, con el que usted quisiera mantener a Fabiola Posada en su mente. Creo que era el 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 siempre los momentos en que uno se encontraba en el canal con ella, cuando uno iba caminando y uno escuchaba el grito Carletos o Calerito, ya uno sabía es la gorda, ajá gordita, mi amor, ven pa' acá, tomémonos un café o ven, hablemos. Siempre siempre preguntaba por la familia, siempre siempre con una sonrisa, cada vez que iba día a día y se sentaba en ese sofá, pues obviamente nos contagiaba a nosotros de toda la alegría que ella que ella sentía. Hablaba solamente cosas extraordinarias de de Polilla, de su esposo, de sus hijos. Siempre fue una persona que que a pesar de 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 todos los quebrantos de salud que tuvo últimamente, pero pero siempre a la gordita nunca la viste con una cara de tristeza. Siempre estaba con esa alegría, con esa con esa sonrisa en su cara y era lo que nos contagiaba a nosotros ahora en en día a día que la tuvimos hace algún tiempo también y fue con con Poli. Y y la verdad hoy que estábamos al aire nos toma por sorpresa esa noticia que que uno no quisiera dar, pero que que en esos momentos fue fue hombre muy triste, muy triste. No solamente para el canal Caracol, como le dijimos nosotros, sino para todos los colombianos y que la gordita lleva muchos años de frente de las pantallas de sábado felices, que es el programa que todos los colombianos tenemos en el corazón. Sí, Carlos, y como lo dice usted y como lo decía Juan Esteban San Pedro, pues si bien la gorda Fabiola tenía quebrantos de salud, esto sí fue una sorpresa. Nadie se esperaba esta noticia hoy, un día después de su cumpleaños. Gracias por aceptar esta llamada, por hablar con nosotros en estos momentos, pues de mucha tristeza, pero como dicen a Cristina, de tener una sonrisa en la cara, porque así es como siempre vamos a recordar a la gorda Fabiola con una sonrisa en su cara, riéndose de ella misma y seguramente va a llegar a seguir burlándose de ella misma allá al cielo. Gracias por atendernos. A ustedes, a ustedes Camila, gracias por este espacio y creo que la mejor manera es esa, es de recordarla siempre con su sonrisa, con con todos los dichos que tenía, con todas las ocurrencias que que tenía y es la mejor manera de de brindarle un homenaje a a la mamá del humor en Colombia.